Sí, han otorgado, el juzgado ha señalado 7 días más de detención preliminar para que en esos 7 días se pueda ir recolectando más información o uniendo la información que se tiene con los indicios probatorios que se han obtenido y obviamente después el señor fiscal, seguro, porque depende de ellos, va a solicitar la prisión preventiva para las 11 personas que han sido intervenidas. ¿Casos complejos son 9 meses? No, casos simples son 9 meses y pueden ser probables a muchos más meses siempre y cuando vea la complejidad el señor fiscal, ¿no? ¿No se descartan otros delitos, aparte de la posible extorsión, asociación? Igualmente, nosotros le llamamos que un delito base puede ir unido a otros delitos que se van formando, como le dije, ¿no? Si bien es cierto, han venido una población ilícita, se encontraron armas, también tenencia ilegal de armas, por ejemplo, si se encuentran documentos adulterados, DNI adulterados, etcétera, etcétera, estamos hablando de otro tipo de delitos, ¿no es cierto? Si encontramos a una pista de que ha habido temas de sicariato, ya se convierte en otro delito, ¿no? Si vemos que no se justifican los bienes que tienen con sus ingresos que tienen, podemos estar hablando también de un tipo de lavado de activos. Pues le digo, se empieza con un delito base, ¿no? Y ese va a origen a que puedan ir descubriéndose en el recurso de investigación otros delitos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.